Durante un recorrido por las diferentes dependencias policíacas del área de Bayamón, pudimos entrevistar varios uniformados referente a la reciente situación de la corrupción policíaca. Encontramos que la inmensa mayoría de ellos favorece la reforma dentro de la uniformada, pero igualmente exigen mejores condiciones de trabajo, que van desde el salario hasta el recuerdo. La gente que tiene esa ignorancia por encima, pues creen que todos son iguales. Lo cual no es así. Mucha policía profesional y buena, y en eso nos estamos encaminando con la reforma. Para criticar, pues siempre aparecen personas, pero para aportar y para realmente dar algo que realmente nos reconstruya y que aparece bien poco. Nuestra labor, y obviamente el que me diga a mí que es fácil que venga, se arme de un arma de fuego y abandone su hogar y sus necesidades y sus cosas para proteger y salvaguardarlas de otros. No es fácil. Nadie daña a nadie, nadie daña a nadie, el que se daña es porque quiere dañarse. La patrulla de nosotros es esa que está bien. Si hay guardias así, que siempre lo ha habido y lo habrá, es porque quieren ser así. A mí me enseñaron los viejos, de que uno tiene que arroparse hasta donde la sábana de... No podemos estar tratando de echarle la culpa a la situación económica cuando uno se supone que haga unos ajustes para poder funcionar dentro de la economía que estamos viviendo ahora. Todo el mundo diría que es dinero, o sea, es más dinero, todo el mundo diría eso. Pero a la policía prácticamente le falta todo, pero siempre le ha faltado. Esto es algo que por años siempre ha habido escasez, muchas cosas, pero se puede, se puede. O sea, se puede trabajar con lo que hay, no como uno quisiera, porque no es como uno quisiera, pero se puede trabajar con lo que hay.